Mislata no sería lo mismo sin el gran aporte que hacen los mayores a la riqueza social y cultural de los habitantes del municipio. Por eso, el pasado viernes 31 de mayo, el Ayuntamiento de Mislata, en colaboración con la Oficina del Mayor, organizó el Día del Mayor, un evento que contó con una gran afluencia y expectación por parte de los vecinos. Hoy quiero deciros que no vamos a cesar en el empeño de hacer que las personas mayores estéis más valoradas, sigáis teniendo más oportunidades de ocio y de formación y recibáis del gobierno municipal más protección, más apoyo y, sobre todo, todo el apoyo que os merecéis por todo lo que habéis dado y continuáis dando por nuestra ciudad. La Plaza Mayor fue el lugar escogido para homenajear la labor que hacen todos los mayores de Mislata. Durante la entrega de diplomas se hizo hincapié en el gran trabajo que realizan los mayores en los talleres que se organizan, siempre participando y fomentando la colaboración entre personas. El evento contó con el espectáculo musical a cargo de Mercedes Zambrano, que interpretó algunos temas de canción española, y el humorista Javier Botía. Al acto acudieron el alcalde, Carlos Fernández Bielsa, y la concejala de Bienestar Social, Pepi Luján, encargados de entregar los diplomas de reconocimiento para mostrar su apoyo y agradecimiento a todos los mayores. Por eso, mi agradecimiento, porque a pesar de todo eso aún nos queda tiempo para aprender, para colaborar y participar de actividades, de iniciativas municipales, y seguir día a día haciendo grandes los valores de la convivencia, la solidaridad, el voluntarismo y la capacidad para convertir vuestro tiempo de ocio en un importante obsequio para los demás. Desde aquí quiero hacer especial mención a los homenajeados esta noche. Ellos representan, sin lugar a dudas, el ánimo y la ilusión de dar vida a los colectivos por generar actividades, por unir a las personas. Y creo que no hay nada más bonito para el asociacionismo y para las personas que crear vínculos de colaboración y de afecto. Gracias a todos por estar ahí, por vuestra colaboración y por vuestro apoyo. Un aplauso muy fuerte, que ella lo oiga, que lo retenga. Hubo una mención especial para Guadalupe Martínez, una vecina de Mislata, que ha cumplido este año un siglo de vida. En honor a Doña Guadalupe se leyó un poema que recordaba desde su nacimiento en 1913 hasta la actualidad. La velada también contaba con zona popular en la que se entregó un bocadillo y bebida a todos los asistentes que más tarde pudieron disfrutar con la orquesta jam de la verbena que se había preparado.